Música Vengo a cantarte esta noche, mi más bonita canción Nacido dentro de mi alma, donde se anida tu amor Nacido dentro de mi alma, donde se anida tu amor Música Te ofrezco mi serenata, para arruñarte mi amor Te ofrezco mi serenata, para arruñarte mi amor Para que sepas mi cielo, lo mucho que te amo yo Para que sepas mi cielo, lo mucho que te amo yo Música Canto al pie de tu ventana, con todo mi corazón En esta noche de luna, noche de mi inspiración En esta noche de luna, noche de mi inspiración Música Guárdala con mucho cariño, dentro de tu corazón 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 Guárdala con mucho cariño, dentro de tu corazón